Sí, ¿cuáles son los teléfonos de la comisión? ¿Bibi? ¿A mí? ¿Qué están todos? ¿Qué hace arriba? ¿Qué hace arriba de la mesa? Ahora sí me la vas a pagar. ¿Estás aquí? Sí, ¿dónde iba a estar? No, 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 en ninguna parte. Lo que pasa es que alguien me habló para hacer una bromita de mal gusto. Y me dijo que te estabas por tanto mal. Pero no, olvídalo, olvídalo. Ya, para darle a ver si hay alguna broma de tus compañeros. Papá, ¿te das cuenta como todos en esta escuela me obvian? ¿Te das cuenta, papá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, mi amor, ya va a pasar. Tranquilízate. ¡Cálmate! Pero aunque siempre el leído le pega. Tranquilízate, mujer. Tranquilízate. Es que ya estoy harta. Tranquilízate, luego que estoy con ellos. Le faltó la cachita, ¿no? Oye, güey, la neta no te entiendo. ¿Por qué, por qué yo a esta Roberta para convencer a los demás? Mi rey, mi rey. Lo hice para que Roberta vuelva a tener confianza en mí, ¿me entiendes? ¿Para qué? ¿Quién es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso te pedí que te ocuparas de vico, mi rey. A esa gatita Roberta le tengo preparo sorpresa y nunca la voy a olvidar. Todo perfecto. ¿Y ustedes qué? No podría estar mejor. Perfecto. Ah, es cierto, es que lo habían citado en un lugar, ¿no? Lo habían citado en un lugar porque descubrieron que no se oía nada. Lo van a hacer cagar otra vez. Le van a dar muchos trompones. Trompones de piña. ¡Ya, ya, ya! ¡Miguel! ¿Miguel, qué pasa? ¿Vas ahí a la cita de la logia? Sí, claro. No manches, Miguel, es como irte a suicidar. Mira, Nico, yo no soy ningún cobarde. Yo no le voy a andar huyendo a esos tipos. Pero están bien pirados. Híjoles, no manches. Mira, ya, no te preocupes. Yo tengo con qué defenderme. ¿Estás en drogas? Con eso vas a lastimar a alguien. Mira, los de la logia no son ni unos idiotas. Esos cuates me pueden lastimar. No, ahí sí vas solo tú, ¿eh? Miguel, la violencia lo único que genera es más violencia. Pero bueno, allá tú. ¡Ay, ay, viejo! ¡Perdón, perdón! ¡Hola, regimontano! ¡Qué foray! Pero bueno, allá tú. ¡Ay, ay, viejo! ¡Perdón! Hola, regimontano. Tengo que hablar contigo. ¿Qué quieres, niña? Pues, quiero hablar de que hicimos un trato. Yo no hice ningún trato contigo. Claro que sí. Hicimos un trato de ignorarnos. Pero si yo te ignoro todo el tiempo. Eso es natural. Pues, no parece, ¿eh? Porque ya me enteré que andas por ahí hablando muy mal de mí. ¿Yo qué dije de ti? ¿Ah, qué dije? Ajá. ¡Dijiste que estaba histérica! ¿Qué? Que no era normal, ¿o no? Vete. ¿Y qué, no eres una histérica? Le está gritando como una histérica, le dice. Es que soy una histérica. Soy una histérica. Le faltó el amanecidito. Estoy harta, harta de que estás hablando de mí. Y aparte como que ya estás bastante grandecito, ¿no? Hay cuando tiene que seguirle mucho porque como ahora se va a ir a trabajar a la casa del padre. Están haciendo chismes. También estás bastante grandecito para seguir en cuarto año. No, yo soy un jovencito. ¿Sí? Están tentados. Están tentados los dos. Sí. Un jovencito que sigue en cuarto año. Uy. Mira, verdaderamente no hay que ser un sabio para saber cómo es la gente, ¿eh? Tú eres de las niñas que todo piensa que es una en la cara, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué tienes una inseguridad ahí metida? Porque no quieres salir al mundo real, mía. Siempre pensé que era una peluca. Perdón que salte con eso. Ahora que la veo así, no es peluca, ¿verdad? Es su pelo real, ¿no? Porque yo lo veo y pensé que siempre que veía una peluca que usaba. Peluca. Porque se nota como si fuera una peluquita. Yo pienso eso. ¿Qué tonterías dices? O sea, el mundo real a mí, el mundo real como de los, de los ordinarios como tú, me da flojera. No, es que tú vives en un mundo de elfos y de unicornios y de ositos cariñositos. Pero cuando salgas, te va a doler, mía. Adiós, güera. Huele a esa vaca, qué hija de puta. Seguro. Eh, mire, hablo de parte del director para decirle que se suspendió la reunión de la comisión hasta nuevo aviso. Sí, hasta luego. Ándele, pues, bye. Sí, hasta luego. Rápido, Pili, rápido. Es que, mira, estuve pensando y creo que tienes razón. Igual y tengo que conocerte más. ¿Cómo? Sí, Giovanni, eso quiere decir que estás de suerte. Porque sí voy a ir a la fiesta contigo. Bueno, es que yo no entiendo por qué las niñas se ponen de acuerdo para salir conmigo, ¿eh? Ya van a otras 50 pollitas que me lo piden. ¿Ah, sí? Ay, entonces yo creo que ya mejor no. Mejor otro día salimos nosotros. Ahorita sal con quien ya... No, 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 no. ¿Cómo crees? Además, pues tú... Pero yo no salí, ¿no está con Pilar? Sabes perfectamente que tú eres la niña que más me gusta de la escuela. Bueno, pero esta niña se tiene que ir a poner guapa porque no sé qué me voy a poner y tengo que... Jodeme que iba a hacer una broma. ¿Le está haciendo una broma? Suena raro porque por algo le está pidiendo. Si antes le dijo que no y de repente saltó con que sí es algo raro. Escoge mi outfit, ¿no? ¿Tú sabes? Chaito. Bye. ¿Qué querías? Pues decirme que siempre sí quiere venir a la fiesta conmigo. ¿Sí? Pues nada, Pilar, que te vas a tener que buscar otro chavo porque... Pues yo ya había quedado con ella. Giovanni, escúchame, ve. ¿Yo? No soy pato de esa forma de mesa de nadie. ¿Ok? De nadie. Va a quedar solo. Que les apuesto que va a quedar solo porque mi hija por algo le está pidiendo eso. Antes dijo que no y ahora sí es raro. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu amiga, eh? ¿Yo? Ay, no. No, ella la chupó la bruja. Ali. Ali, necesito hablar con mi papá. Por favor, es urgente. Pero tu papá ahorita no está. ¿Dónde está? Búscalo, Ali, por favor, es urgente, por favor. ¿Qué te pasa, nena? No me pasa nada. Por favor, tráelo, por favor, ¿sí? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, necesito hablar con él, Ali. Por favor, por favor, tráemelo, ¿sí? ¿Dónde está? Uy, está... Jó... Jódeme que ahora le va a decir que van a hacer la fiesta, ¿no? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu papá? ¿Qué? ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Y con qué derecho? Digo, ya tienes bastantes problemas con mi papá, no creo que te convenga nomás, ¿o sí? Sí, de hecho no me conviene, por eso mismo vengo, porque tampoco me conviene lo que creo que vas a hacer. ¿A qué? ¿Eres bruja? No, no soy bruja, pero tengo una gran intuición. A veces siento que algo va a pasar y pasa, y ahorita siento que vienes a boicotear la fiesta. Eso no es contigo. ¿Vieron lo que les dije? Les quería botonear. ¿Entonces, con quiénes? Con Giovanni, con Mia y con todos los imbéciles que se la pasan hablando mal de mí. ¿O qué? ¿Crees que no me doy cuenta que se pasan diciéndome cosas? Se va a hacer a mí, yo creo que se va a hacer a mí.